A ver, entonces este es el resultado, claramente nos damos cuenta la diferencia enorme que hay con ginecología, ¿no es cierto? Entonces es probablemente iresperable, ¿no? Ya, estamos casi toda la muestra, se han tomado bastante tiempo, el promedio está aprobado por lo menos, eso es cierto, pero no el punto de corte, ¿no? Que estamos haciendo en un 75%, ¿ya? 70 está cortando las preguntas, pero en aprobado 75, es alto, o sea, igual también no quiero que baje el ánimo nada, ¿no? 75% es alto, o sea, sacar 16, pues no, pero justamente es para decir que hemos terminado el capítulo, entonces si no hemos llegado a esto, todavía hay temas por ver, cada uno va a tener un tema que ver. Entonces, esto es lo que me importa, ¿cuánto está el promedio? Están en 68, no está mal, ¿ya? Pero sí falta un cachito que ver, entonces, seas que sea el capítulo que te ha faltado, acá vas a poder ver dónde está tu error, califícalo si es un error garrafal o es un error simple para que evalúes, reestudiar todo otra vez o solamente afinar, ¿ya? Porque no se olviden que ahora en adelante en medicina tienen que enfocarse en saber todo un poco, no necesariamente a profundidad, pero sí pueden haber errores que son críticos y tienen que saldar, ¿ya? Ahora, nos vamos a empezar, el principal neurotransmisor inhibidor, correcto, GABA, perfecto, adolescente de 13, recurrente cefalea pulsátil, frontal moderada, asociado a náuseas vómitos, fotofobia, la madre tiene lo mismo, migraña, qué bien, estamos claros en el diagnóstico, varón de 35, cefalea de varias semanas, que no le deja dormir, congestión, rinorrea, epífora, tosis, miosis, en oftalmos, qué bacán, Horton, no cefalea en racimos o de Horton, bacán, mujer de 50, cuadro de cefalal, gemicrania, con náuseas, vómitos, madre y abuela lo mismo, arrancó en la infancia, ve luces brillantes, migraña clásica, ni siquiera te he puesto la común para confundir, de clásica, porque tiene el aura, fácil, varón de 45, hace 6 meses, dificultad para la marcha, hipomimia, lentitud, no puede atar cordones, temblor fino en miembro superior, resistencia, flexo, extensión, rigidez, Parkinson, muy bien, Parkinson, no puede ser Wilson, Huntington, bacán, antes yo me acuerdo que comentaba esta clave, no, si la tienen clara, yo a veces pensaba que se equivocaban por la edad, no, está bien, Parkinson arranca desde los 40, no tiene por qué la edad 0, un punto de corte que te limite, tiempo en horas para resolución total de la isquemia transitoria, 24, está estudiado, ya hemos visto, factor de riesgo más importante para la hemorragia en ancianos, muy bien, la hipertensión, está muy bien, y acá, primera pregunta que falla, a ver, la gran mayoría, obviamente la causa más común de hemorragia subaracnoidea, si te dicen subaracnoidea, a secas, que debiste marcar, la E, pero acá dice espontánea, o sea, primaria, entonces para todos los que marcaron TEC, esa es la causa más frecuente, pero no es pues espontáneo, ya, no es, masculitis, felizmente nadie marcó, y malformación arteriovenosa, ¿por qué? es la segunda causa, ya, no regalen clave, ¿cómo vas a regalar esta clave? por un puntito, o por dos puntitos, la pregunta pasaba perfecta, ¿no? pero en 70 cortan el error, tienen que responder más del 70% de alumnos, a ver acá, tremenda, acá porque lo ha cortado, no, estaba bien, bueno, ya, que se le pasó, estaba bien respondido, si tienes 18 años, precedido a cefalea intensa, tienes, está en coma, no, te pone glasgo 11, tiene hemorragia subaracnoidea, esto está bien, ahí se le ha pasado, los síntomas y signos neurológicos que se resuelven en 24 horas, ataque isquémico transitorio, la D, muy bien, también, ¿cuál de los siguientes es el signo más característico de motoneurona superior? ya lo hemos visto, Babinski, muy bien, motoneurona superior, LSB, paciente diabético, hipertenso, ingresa por emergencia al examen, visión borrosa de ojo derecho, me parece de mi cara izquierda, a los 5 minutos ya no tiene nada, todo está ok, entonces ha tenido un ataque transitorio, muy bien, todas las preguntas fáciles, como les digo, estamos avanzando, en LSB, ¿cuál es el examen que diferencia la isquemia de la hemorrágica? la TAC sin contraste, muy bien, estamos bien, a ver acá, otra vez, mujer, sin antecedente patológico, consulta por presentar cefalea brusca, brusca, intensa, en relación a una actividad física, va con vómitos, diplopía, pérdida de conocimiento, parece el sexto, tiene una hipertensión endocraniana brusca, y en una mujer relativamente joven, correcto, entonces sin ningún antecedente, tengo que sospechar una hemorragia subaracnoide, a ver, ¿cómo va a ser un ataque isquémico transitorio? ¿así te va a llevar hasta somnolencia, coma? no, pues, y 11 chicos, no, 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 no llamar la atención, ¿cómo va a ser un ataque isquémico transitorio que te lleve hasta la pérdida? Doctor, un tía del territorio posterior, bueno, ya, un territorio posterior, entonces, ¿toda la vacilar? ¿toda la vacilar, tía? No, pues dijimos que era la laberíntica, ¿no? solamente auditiva, entonces, ni así, ni así. Un cardiómbolo, pucha, un cardiómbolo que maligno, o sea, que he hecho un émbolo gigante y la mitad sea necrosis y un edema que está comprimiendo, entonces, si fuese así, ¿dónde está tu focalización de toda la cerebral media? ¿dónde está? Si tienes medio cerebro infartado, ¿dónde está? No, ya, no. Un lacunar, chicos, o sea, justo bruscamente el lacunar ha infartado en zona del tronco, en, no sé, pues, sexto par, ¿y cómo ha hecho el trastorno de sensorio el lacunar? Dijimos que el lacunar son microinfartos de 1.5, ¿cómo hace trastorno del sensorio? Ya, entonces, siempre les pido, en neuro hay que pensar bien antes de marcar, no regalen la clave, no regalen, tienen dos preguntas, perdón, tienen seis a cinco preguntas de neuro por examen que tienen que cuidar. Ojo, a nadie ingresa respondiendo gine, coste, pediatría y neo, ¿ah? Les voy diciendo eso, gine, coste, pediatría, neo y cirugía general es la base, o sea, ingresan con medicina interna, eso es lo que definen los puestos y los primeros puestos son las superespecialidades, ya salud pública y cirugías especializadas. Entonces, primer requisito es pasar los cinco grandes, pero el segundo es no regalar las de medicina, ¿ya? Ustedes saben que los viernes siempre nos ponemos medio bravos, bueno, entonces, llame la atención en buena onda, pero esta pregunta no la pueden regalar, ¿ya? Estás regalando plaza acá. Infarto, vertebro vacilar, todavía te creo acá, ya, justo se infartó la vertebro vacilar, entonces, vómito, diplopías, conciencia, todo eso me explica, sí puede ser. Lo que no explica acá es la parecia del sexto solo, tendría que ver otros pares craneales, así que si se infartó el vertebro vacilar, explica tu clínica, solo que te pregunto, ¿cuán probable es que se infarte el vértebro vacilar? ¿Era frecuente el territorio posterior? No, no es cierto, no. Y eso era ateromatoso y la chica no tiene ningún antecedente para hacer ateroma, ni siquiera la edad, entonces, no. Los que han marcado vértebro vacilar por la clínica han caído porque no es probable y tenías una clave directa en HCA. Muy bien. ¿Cefalea con pérdida de conciencia? Bonito, hemorragia subaranoidea, nos tranquilizamos, bueno. Ahora sí, error. Paciente con ACV que presenta fascia de broca, ¿cómo vas a fallar esto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo broca va a estar en el temporal y derecho todavía? ¿No? Eso es trolear, ¿no? Están troleando el examen, ¿no? Esto es troll, entonces son troles, ¿ya? Ya voy a identificarlos. ¿Cómo vas a marcar? Temporal y derecho todavía, broca. Broca es izquierdo, chicos, igual que Wernick, ¿ya? Porfa. Parietal tampoco, pues, no está mal esto. Ya, temporal izquierdo todavía te acepto, ya te has confundido con Wernick, ¿ya? Doc, sí, Wernick era no broca, pues ya, todavía, ¿ya? Todavía, pero no, pues es Wernick. Frontal izquierdo, frontal, ¿ya? Frontal, porfa, no regalen clave. Ojo, todo esto es banco, ¿ah? Las únicas nuevas que les he puesto son las últimas 20, que son de las turias, del MIRO, o sea, del examen de España. Todo esto acá es banco en AMO o es salud. Agente etiológico de la MEC del adulto. Ya, pues, la MEC del adulto, neumococo, muy bien. Menegitis bacteriana, ¿qué se altera? ¿La glucosa aumenta? No, baja, muy bien, baja, menos de 40, perfecto. En el líquido cefalooraquido, a ver, a ver, a ver, en el líquido cefalooraquido de pacientes con TV, ¿cuál es el hallazgo más considerable para el diagnóstico? ¿Mononuclear o polimorfo? Mono, pues, sí, mono. ¿Por qué poli? Polimorfo nuclear solo ocurre en las primeras 48 horas. Mononuclear. Aunque bueno, acá han pasado el porcentaje 75, pues, ¿no? Que está cortando ahorita. Pero es mono, ¿ya? Todos los que han marcado poli. No, no, favor, favor, no. Mono. A ver, acá. El uso de corticoides, les dije bien claro, los pediatras decían que, por favor, usemos corticoides. ¿En quién? En hemófilus. Está escrito, está directo, en hemófilus. ¿Por qué en encefalitis? ¿Cómo le vas a dar corticoides a una viral? No, no, no. Meningitis crónica inespecífica. No. Tuberculoma no recibe, no mejora. Menos una viral. A los que han marcado esto les pregunto, ¿cómo vas a dar corticoides a una enfermedad viral? No, o sea, eso inclusive es de base un concepto que está mal. No podemos dar corticoides si sospechamos virales, porque lo vamos a empeorar. O sea, tú le das dexa a alguien que está con su faringitis viral y es un coxaki, lo mandas a una miocarditis, miopericarditis. Un amigo y un paciente que por tomar su dexa para curar su garganta han terminado en el REBA con miopericarditis. O sea, este concepto de dar corticoides a virales es algo que deberíamos haber en la universidad, haber zanjado, ¿no? Y acá siempre les llama la atención. El chico se fue con falla cardíaca, chicos, por tomar dexa y su coxaki le vio hasta el corazón y era médico. Ay, es que a mí me enseñaron que cuando hay mucha tos tengo que tomar corticoides. No, ya, eso es mala praxis, ¿ya? Entonces, no, por favor, nunca den corticoides si sospechas virus. En ningún lugar. Eso agrava los virus, ¿ya? Bueno, muy bien por los que han marcado hemófilos. A ver acá, varón de 35, bruscamente, cefalea, babá, rigidez de nuca, confusión, meningitis. En el gram tengo gram negativos, bacán, etcétera. Felices, todos felices. Dos gramos cada dos. Agente patógeno, Guillain Barret, todos felices. Campylobal. Único tengo transmisor de la unión neuromuscular, muy bien, acetilcolina, qué bacán. ¿Cuál es la especie de clostridium que daba la toxina clostridium botulina? Qué bacán. A ver acá. ¿Cuál de las siguientes entidades se presenta por déficit de acetilcolina? Déficit, no hay, ausencia de acetilcolina. A ver, polimiocitis, muy bien, nadie ha marcado. Miastenia. ¿En la miastenia hay déficit de acetilcolina o hay bloqueo de su receptor? Bloqueo posináptico del receptor. Miren, a todos han marcado esto, acá. Todos han regalado su clave. ¿Ya? Y acá están los que han leído bien la pregunta. Botulismo, Doc. Ahí está escrito en la diapo todavía. Déficit de acetilcolina. Ahí está. Entonces, el botulismo hace presináptico, entonces nunca se libera acetilcolina, entonces hay déficit. Muy bien. Y acá tú no das clarito una pregunta, cómo te tira la balanza. ¿Ya? La han regalado la mayoría. Ojo, ojo a déficit. En un paciente con miastenia, el tratamiento conservador, ¿qué patología era mal pronóstico? Timoma. Muy bien, muy bien, qué feliz. La pérdida de fuerza muscular ascendente simétrica distal. Muy bien, Guillain-Barré, Guillain-Gillain. Muy bien, todos han marcado. A ver acá. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por daño neuronal en la sustancia negra que está en el puente. Chicos, en cada clase les hablaba de la neuroanatomía. ¿Cómo va a estar en el puente la sustancia negra? No, pues, diencéfalo, peor, arriba. No, bueno, no, pues, 32, chicos, marcan así. Si les he dicho, mesencéfalo. Todavía les he dibujado con negrito ahí, núcleo negro, atrás con rojito, el rojo, ¿se acuerdan? El acueducto de Silvio, los peduncleos, bien bacán. No, pues, chicos, no regalen la clave. No lo digo, no lo regalen. O sea, es el momento donde podemos aprender estas fáciles. Mesencéfalo, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes manifestaciones típicas de Parkinson? Muy bien. Entonces, temblor de reposo y rigidez. ¿Qué va acá? Tratamiento eficaz de Parkinson, levodopa. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes tumores es el más frecuente del adulto? Glioblastoma multiforme, pues. Medioblastoma, ¿quién era? Niños. Y meningioma, el segundo del adulto y en ancianos. ¿Ya? Por favor. Muy bien. ¿Edad de mayor frecuencia y convulsión febril? Alrededor de los dos años. ¿Cuál sería tu mejor clave? No es antes del año, no es antes de los seis, no es acá, de 13 a 24. La única clave que calza, año y medio, dos años. Manifestación clínica más frecuente del absceso. Ya, esta sí les acepto que puedan equivocarse. Ya, vamos a pasar. ¿El absceso cerebral da fiebre? Sí. ¿Da cefalea? Sí. ¿Qué es más frecuente? La cefalea. ¿Por qué da? Es que la fiebre es como un absceso. ¿Cómo es la fiebre del absceso? En picos. Así que no siempre la vas a encontrar. En cambio, la cefalea es de hipertensión endocraneana. Siempre va a estar. Ah, ya. Ese era el truco. Ahí sí, ya reconozco que hay truco en la pregunta. Muy bien. Sí. Lavado gástrico. Nunca laven cuando hay una toxina que puede hacer daño por irritación. Como un álcali. Como un álcali. ¿No? Muy bien. A ver acá. Paciente 28, cocuadro de meningoencefalitis, líquido turbio. ¿Eso qué es, chicos? Bacteriana. Le das penicilina, recontramonce. Pues, ¿no? No va a ser respuesta. No va a mejorar. Cultivo neumococoresistente. ¿Y ahora qué haces? Ceftriaxógonos. ¿Por qué? ¿Por qué amica? ¿En qué? ¿En qué universo? ¿Ya? El neumococo, ¿correcto? Va a caer con amica sina en el sistema nervioso central. Ya, por favor. La mica se guarda para E. coli, ¿no es cierto? Para acompañar a la pseudomonas. No es. ¿Ya? Clinda. ¿Es un anaerobio el neumococo? No. ¿Se da clinda en el sistema nervioso? Tampoco. Oxa, peor. ¿No? Es otro. ¿Y quinolona? ¿Por qué? Esa es una duda. O sea, están asumiendo que porque es resistente a la penicilina va a ser resistente a la ceftriaxona. Esa es la única forma de razonar esa clave. No, ¿ah? No. Está bien. ¿Se han marcado por eso? No. El que sea resistente a la peni no lo hace resistente a la cefalosporina de todas maneras. No. Entonces, la clave es ceftriaxona. Porque asumo que ese es el criterio que han usado para marcar quinolona. Por eso es segunda línea si es que fuera resistente a la ceftriaxona. Pero no implica resistencia a la peni al a la ceftriaxona. Muy bien. Profilaxis de adultos con benignococo. Eso habíamos quedado. Rifa. Rifa, rifa. Acá están regalando clave. ¿Cómo será? Moxi, Ampi, Clotri. No, no, no. Rifa, rifa. ¿Ya? No vamos a renegar por esto, ¿no? Tranquilo. No, no. Está escrito. Ante la sospecha de hemorragia subaranoidea. ¿Cuál es el examen de elección? Acá sí hay que renegar, pues, ¿no es cierto? A ver. Sospechas HCA. ¿Vas a pedirle de frente a angiografía? De frente. Ni siquiera has confirmado tu diagnóstico y vas a ir a buscar el aneurisma. No, no es cierto. Resonancia magnética. No, chicos. HCA es sangrado. Le vas a pedir su TAC. Pues, TAC. Y los que han marcado líquido cefalorraquidio, eso solo se pide cuando la TAC sale Fischer 1. Otra pregunta que han regalado, ¿ya? Y solo 60% han claveado. Ya está. Muy bien. Cefalemia mayor incidencia. La migraña común. Muy bien. 23 años. Depresión. Va a emergencia por sustancia desconocida. Esto ya vimos. Miosis, fascicula, cialorrea. Eso es un órgano fosforado. Medir tratamiento para el órgano fosforado. Antropinización. Eso van a ver en fármaco igual. Ya, acá se han volado, ¿no? A ver. Junto con las fibras motoras del otocular común 3. 3. El sistema nervioso autónomo de naturaleza parasimpática. ¿En qué ganglio terminan las fibras preganglionares? A ver. El ganglio de Gasser, ¿de quién era? Del quinto, pues. Del quinto, ¿no? Del 3. Geniculado es 7. Gasser es 5. Que es una patinada global, pues. No, no, no. El 3, su ganglio es el ciliar, nada más. El óptico es del 8. Entonces, no. De Gasser, de Gasser es 5, chicos. Entonces, ciliar era. Bueno, ya. Esto es básico, nada más. Es cuestión de memoria. Acá, muy bien. Tienes un paciente con VIH en targa, con fármacos inhibidores de proteasa, ¿no? De virapina. Presenta una convulsión tónico-clónica y usted le decía arranca caromacepina. ¿Qué medidas vas a tomar? Hay que monitorizar el anticonvulsivante. Cuando hay VIH gestante, les dije que hay que monitorizar porque esos fármacos interactúan. Interactúan. Muy bien. El tía 24 horas, ya está. El niño con fiebre, convulsión tónico-clónica generalizada, de 3 minutos de duración, sin secuelas. Si es tónico-clónica, menos de 15, sin secuelas. Simple. Muy bien. Mujer con fiebre y signos meningios, sin focalidad, ni hipertensión. ¿Qué vamos a hacer? Una punción lumbar, ¿no es cierto? Una punción lumbar. Muy bien. A ver acá. 72 años. Con fibrilación auricular y alcoholismo. Ahí está el antecedente. Traído porque hace un año, tiene deterioro cognitivo, con déficit focal. Cognitivo es demencia, ¿no es cierto? Demencia. Y déficit focal, esos son infartos. Desde acá, ¿cómo vas a marcar Alzheimer? Si Alzheimer es demencia, sin ninguna causa que lo explique. Ah, ¿verdad? No va. Korsakov, doctor, es alcohólico. Ya, ¿en qué momento te dice que tiene confabulaciones? ¿Dónde está la amnesia anterógrada? ¿Dónde está la lesión diencefálica? No hay la clínica psiquiátrica del Korsakov. Eso vamos a ver en psiquiatría. Se mandaron. ¿Sólo porque es alcohol? No. No. Wernick. Chicos, Wernick es una encefalopatía aguda. Cuéntame, ¿dónde está la confusión, la ataxia, el nystagmus? No hay, no hay. Entonces, esto es distractor. ¿Ya? Alcoholismo, ya. A los que van a marcar alcoholismo todavía puede ser. Ya, hay una demencia por alcoholismo. Vaca. Pero explícame, por favor, ¿dónde está el déficit focal y dónde está el Babinski-Hoffann? Homans, perdón. ¿Dónde está? Entonces, esto solo se explica en lesión de primera neurona. O sea, en infarto. ¿Cuál era el infarto que daba demencia? Demencia multiinfarto, pues, ¿dó? Demencia multiinfarto. Entonces, tiene que haber un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuál era el más importante para esto? Hipertensión. ¿Hay hipertensión en el paciente? No. No hay. ¿Pero qué hay? Fibrilación. Eso es peor, pues. Está mandando microémbolos todo el rato. Su corazón está mandando microémbolos que están haciendo infartos estratégicos. Que están dejando la clínica de focalización y la demencia. Esta es buena pregunta. Cuando responden así, ¿qué te das cuenta? Que nadie sabía, pues, no la aclaran. Porque este patrón así indica que es prácticamente aleatorio la respuesta. O sea, lo han hecho parejo. Ya saben, no puede ser Korsakov ni Werdig porque no hay evidencia marcada de déficit de tiamina. Nistagmus, ataxia, no hay confusión, no hay confabulación. Alzheimer no porque hay una causa aparente. Y entre crónico y multiinfarto, prefiero marcar multiinfarto porque tengo la focalización y la fibrilación auricular. Buena pregunta. Muy bien, la epilepsia 43, tónico-clónica, hace 35 minutos, está en estatus. Entonces le vas a dar diacepam y su carga de fenitoína, ¿no? Con su infusión máxima, que bueno, acá se cortó hasta 50 de infusión. ¿Ya? Entonces la clave es la A. La causa más frecuente de encefalitis, no endémica, herpes. Muy bien, muy bien. Muy bien, niño de 8, traído de emergencia, tónico-clónico, 16 minutos, pasaste los 10, pasaste los 15. Estuvo con fiebre, luego tiene debilidad del miembro inferior derecho, fenómeno post-sictal. Es una febril compleja, ¿no? Te has pasado el tiempo y tienes fenómeno post-sictal y parálisis. ¿Ya? Febril compleja. Polígono de Willis, contribuye en qué arterias, habíamos dicho, cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, cerebrales anteriores y comunicantes anteriores. La cerebral media no participa del polígono de Willis, eso lo vimos. Entonces la cerebral media, chicos, no participa del polígono de Willis. Vienen las dos posteriores que dan su comunicante ahí. Luego viene la cerebral anterior y su comunicante. Así que la A, por favor. ¿Ya? Eso que quede claro. Está en el dibujito la arañita de Willis que vimos. Muy bien. Y en la formación de la barrera hematoencefálica. ¿Qué célula hacia la barrera hematoencefálica? Astrocito, pues. Schwann es mielina. Ependimaria es la barrera hematocefalorraquidia. Este es hematocefalorraquidia. ¿Cómo van a regalar esta clave? No. Es hematoencefálica. Astrocito protoplasmático. Protoplasmático. Muy bien. Ya casi viene ya el desangramiento, pues, ¿no? Entonces, acá estamos bien. Ha habido errores, pero se han dado cuenta que son súper obvios. A lo mucho dos preguntas, la de multiinfarto y la del absceso, les puedo dar el beneficio de la pregunta. De ahí el resto estaba en clase y lo podían responder. Entonces, lo que sea que hayas fallado acá, más aún, si ha sido una pregunta que no lo ha fallado el resto, tiene que hacerte repensar por qué. ¿Leíste mal o no lo repasaste? Y ahora sí vamos a ver las bravas, ¿no? Esas eran para evaluar si están los componentes más avanzados. Ni siquiera tan avanzados, ¿no? Porque he escogido preguntas más o menos fáciles. Vamos a ver las afirmaciones correctas de la topografía cerebral. ¿Ya? Las preguntas del mío. El núcleo del tálamo óptico, o sea, el núcleo talámico, tálamo óptico, tálamo, se sitúa lateral o externo al caudado. A ver, ¿se acuerdan ayer el dibujo? Caudado, brazo anterior, brazo posterior, lenticular y tálamo, ¿no es cierto? El tálamo está atrás, el caudado adelante. ¿Cómo podría estar externo? ¿Cómo podría estar externo? Está atrás. Esto es incorrecto, no es correcto, la A. La cápsula extrema, ¿se acuerdan la extrema? Se situaba entre el claustro y la ínsula afuera, porque acá está el claustro. Entonces acá pasa la cápsula externa y acá la cápsula extrema. Y acá está la ínsula, correcto. La cápsula externa se sitúa por fuera del putamen, claro, ¿no? Acá está el putamen, muy bien. El lóbulo de la ínsula no es visible por los opérculos, claro, ¿no? Y la cápsula interna se sitúa entre el caudado y el lentícula, correcto. Esta pregunta era para evaluar si habían estudiado la clase número uno, ¿ya? La clase día del número uno, ¿ya? Porque todas salían con eso y lo había repasado inclusive ayer. ¿Ya? Entonces acá dos, es para que se evalúen con esta pregunta a futuro. Ojo, tomen estos pretes, nunca más los vuelvan a dar a estos exámenes. Y vuelvan a darlos después cuando hayan terminado de estudiar un capítulo. Ahí van a ver si es que está completado el conocimiento. A ver acá, otro error. El brazo posterior de la cápsula interna, que hablamos ayer, tremenda fotazo, ¿se acuerdan? El brazo posterior acá a la izquierda. Contiene fibras de proyección motora y de conexiones radiotalámicas sensitivas. ¿Qué fibras de las citadas se continuaban en el brazo posterior? Las córticoespinales. Se iban de la corteza a la médula espinal. Las córtico-putaminales, no, eso es brazo anterior. Radiaciones talámicas, no puede ser brazo posterior, las anteriores. No puede ser en brazo posterior, las anteriores. Frontopónticas, no. Las fibras del frontal al puente son en la rodilla, el ascórtico-bulbar, que es también sinónimo córtico-nuclear. Estos dos de acá son rodilla. Rodilla, ¿ya? La clave es la A. Eso es para evaluar si han estudiado la clase de ayer de motor. La motilidad del párpado, clase de pares craneales. ¿Quién es párpado? No me digas el segundo, pues, este es rocaza, ¿no? Rocaza. ¿Cómo va a ser el segundo paro, el óptico? No, no, no. El 3 y el 7, correcto. ¿Cómo va a ser el 6? Párpado, no. El 6, no. El 6 es el ocular externo, no tiene que ver con el párpado. El 7, cierras fuerte, y el 3 también para levantar. El elevador del párpado y el orbicular. Uno de los siguientes signos o síntomas no esperas encontrar en Horner. ¿Cómo van a regalar esta? En Horner hay tosis, enoftalmos, anidrosis. Así que los que marcaron esto, errorzazo. ¿Por qué hemos quedado? Pues, tosis, enoftalmos, anidrosis. Hemos hablado. Así que tenías que quedarte entre la E y la A. Heterocromía del iris y la lesión es congénita. Dios, doctor, ¿qué es eso? Como no sé, esa no debe ser. Falacia, falacia. Como no sé, entonces esa debe ser. Dime dónde está la lógica ahí. No, no es cierto. Ya, entonces los que han hecho eso, porque es lo más probable, no es cierto, están cometiendo esa falacia. Ya sabes, si no lo sabes, no tienes idea de la clave, peor. Esa puede ser, ya puede ser verdad. Entonces, ¿cómo va a haber en Horner midriasis? No, no, pues no, no. Tú sabes eso. Doctor, yo sé que hay miosis. Entonces, esta no debe ser. Y el otro, doctor, ¿qué? ¿Será heterocromía? No sé, pero será. Porque como no la sé, no la puedo juzgar. Eso debe ser tu aprioridad. Si eres científico, obviamente, ¿no? Si eres científico, tú decir, yo no lo sé, no lo puedo juzgar. Luego vas y te enteras, te enteras. Cuando se nace con Horner congénito, el iris tiene dos colores. Un lado diferente que el otro ojo. Un iris de un color y el otro de otro. Es la heterocromía del iris. ¿Ya? Ya, pues así como los perros husky, bueno, un ojo azul, otro verde igualito. Ya, entonces, por favor, esta pregunta me mide. Que sepan Horner, que es algo obvio, ya, que tienen que salir sabiendo Horner. Y dos, que sepan clavear cuando tienen una alternativa que no tienes idea que puede ser. Nunca desconfíes de lo que sabes, ya. Ese es el objeto. Por eso he puesto esta pregunta acá. Uno de los siguientes no es un derivado de la cresta, ¿no? Y acá todos han revolado, pues, ¿no? Porque prácticamente es como lanzar una moneda, pues, ¿no? Todo es igualito. La probabilidad es exacta. A ver, la cresta neural, chicos. ¿Da las células secretoras de calcitonina? Claro, pues, las parafoliculares C. Esto es embrio, ¿ya? Claro que da las parafoliculares C. ¿Daba la médula adrenal? Si les dije en el sistema nervioso autónomo, da los melanocitos de la piel. Bueno, todavía no, no hemos llevado dérmato, ¿no? Cuando llevamos dérmato. Y neuronas ganglionares, raquídeas, ¿por qué sistema nervioso periférico? ¿Cómo va a dar el cerebelo? El cerebelo y el cerebro es tubo neural, la parte de los dos tercios anteriores. Un ratito de una clase les expliqué, ¿se acuerdan? Placa neural, dos tercios anteriores encéfalo y el terzo posterior médula. Y lo que no entraba en el tubo neural se quedaba como cresta, ¿no? Entonces la placa se plegaba en un tubo y dos crestas. Eso les expliqué en un cachito de clase, así que con eso tenían que sacar. Ahí estaba la explicación. Ram Zaihan, les dije. Ram Zaihan es el siete con zóster. Les dije, las vesículas salen en el oído, en la lengua. Ram Zaihan es el zóster del séptimo, ¿ya? No es una otitis media colesteatomatosa o colesteatomatosa. No es un neurinoma alfacial, no, no, no. Eso sí les dije directo. Mujer de 34, tiene migraña sin aura, que consulta por episodios de cefalea habituales, cuatro al cinco al mes. Cuatro o más episodios tenía que ir a profilaxis, ¿no es cierto? Ya, esta chica. ¿Debe tomar triptanes durante todos sus ataques? Sí, porque el triptán es parte del medicamento. Entonces, sí puede tomar. Eso es correcto. ¿Debe administrarse como profilaxis propranolol? Dijimos, beta-blocker, calcio antagonistas, antidepresivos, tu primera línea profiláctica. Muy bien, no lo marcaba. ¿Tratar todos los ataques agudos con aproxeno? Deberíamos empezar con AIDS. Correcto. ¿Utilizar como profilaxis flunaricina un calcio antagonista? Correcto. ¿Debe usar diario ergotamina? No, les dije que la ergotamina no se recomienda. Es tóxico para el corazón, para la presión. Puede haber isquemias distales. Así que no deben recomendar ergotamina de base. No, pero yo tomo. Bueno, está mal. No deberíamos tomar ergotamina para migrar. ¿Ya? A ver acá. ¿Qué fármaco no está indicado en la prevención? Había que dar propranolol, beta-blocker. Flunaricina, calcio antagonista. Topiramato y valproato, anticonvulsivantes. Suma triptan. No pues. Esto no es preventivo. Es para el tratamiento. El triptano no es preventivo. Es un agonista serotoninérgico para la crisis. Ojo. En el caso de esta pregunta, te dice que vas a dar triptanes durante los ataques. Ojo. En esta pregunta no tienen claro ese concepto. Chicos, el triptano es para el ataque. El anticonvulsivante, beta-block, calcio antagonista es para la profilaxis. No lo olviden. ¿Ya? Con eso completamos tratamiento en migraña. Bueno, esto había que calcular el Glasgow. Ya casi no. No vamos a ahondar. Un paciente 35 tras sufrir un accidente de tránsito no abre los ojos ante el estímulo doloroso. No responde. Tendrías pues. Uno. No obedece órdenes y solo emite sonidos incomprensibles. Dos. Y su brazo deformado no responde a estímulos. Sin embargo, su otra mano responde en un movimiento intencionado hacia el estímulo. Dirige. Entonces vas a tener cinco. Cinco, dos. Ocho. ¿Ya? Entonces, hacia. Localiza. El área 3, uno, dos. Está conservado. ¿Ya? Está conservado. Muy bien. Hombre de 10, 57. Entra a UCI. Tras encontrar en la calle sin respuesta al estímulo. Bueno, está recontra plancha. Glasgow 3. ¿No es cierto? Pupila puntiforme. Reflejo corneal. 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 Abolido. O sea, ¿dónde puede estar la lesión? En el puente. ¿Sí o no? Porque corneal abolido. Un glasgo recontra abajo. Puente. Respiración de Kuzmaul. Dijimos que esa es la acidótica, ¿no? Pero también podría asociarse al puente. El cuadro no se modifica tras darle enaloxona porque estabas pensando que estaba intoxicado por opioides. ¿Por qué? Por la pupila puntiforme. Entonces, si no te responde con aloxona y está recontra en coma con nivel en puente, ¿qué puede tener? Un infarto del territorio de la cerebral media con reflejo corneal abolido. Roca. 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 ¿Dónde está la focalización? No, no, no. ¿Cómo un infarto de terracelar media me deja glasgo 3? No, no tiene sentido. Esta clave no va. Intoxicación por cocaína. Intoxicación por cocaína con pupila puntiforme. ¿Un coqueado con pupila puntiforme? No, no, ¿no es cierto? Ahí tienes que dar cuenta cómo regalan la clave. Tiene que haber midriasis, excitado. O sea, no, no, es regalar clave. Bueno, acá no han marcado. Opiáceos. A ver. A los que han marcado opiáceos. No responde a la naloxona, que es el antídoto del opiáceo. Justamente ese dato es eso. Entonces, hay que recordar que naloxona es el antídoto del opiáceo. Entonces, no puedes marcar la E si te está poniendo que a la E, que a la naloxona no responde. Entonces, lo único que te queda es hemorragia puntina. ¿Hace unidad clínica? Claro, pues no. Si sangre el puente, me llevo todo el sistema reticular activador ascendente y me voy en coma. ¿Correcto? Y obviamente voy a hacer reflejo corneal abolido porque hay nivel en el puente. Lógico. O sea, esta pregunta tenía que salir con la clase. ¿Ya? Muy bien. A ver acá. En relación a Parkinson, que es falso. ¿La manifestación más incapacitante es la bradiquinesia? Muy bien. A los que lo marcaron. Esta es pregunta inclusive de Perú. ¿Hay una buena respuesta a la levodopa? Dijimos que es criterio de diagnóstico. El primer año de respuesta. ¿Hay una pérdida de neuronas por la parte compacta de células de sustancia negra? Obvio, si es el dato. ¿Puede haber temblor de reposo? Sí. ¿Y postural? Bueno, se asocia. Puede haber. Lo ideal es que haya de reposo, pero sí puede haber postura. Así que si ese dato de repente no lo tenemos, en el Parkinson puede haber los tres temblores. Reposo postural e incluso de intención. Pero lo lógico es que prime el reposo. ¿Pero es la enfermedad tremórica más frecuente? No. ¿El temblor más frecuente cuál era? El esencial. Acuérdense. El temblor más frecuente de todos es el esencial. Puede hasta un 10% en algunos países afectar. Es frecuente el temblor esencial. ¿Ya? Ese es el más frecuente. Así que porfa, corrijan acá. Y en Parkinson puede haber postural y también incluso de intención. ¿Qué arteria está afectada hacia un paciente diestro que por un accidente cerebrovascular sufre trastornos motores sensitivos y afasia? La cerebral media izquierda. Muy bien. Esta pregunta mir también fácil. Acá quiere decir que no tienen idea de la clave. Todo está igual. Vamos a ver por qué. Hombre de 62 va a emergencia porque de forma brusca se marea inestabilidad. En la exploración, nystagmus horizontal. Alteración de la mirada horizontal. Horner. Horner. Derecho. Horner. Una pérdida a la sensibilidad dolorosa de la hemicara derecha. O sea, quinto par derecho. Horner derecho. Y brachio crural izquierdo. O sea, sensitivo, pero del cuerpo cruzado. Tengo cara a un lado. Cuerpo cruzado es un síndrome alterno. ¿No es cierto? Me dice que ataxia derecha y disfagia. Entonces, tengo pares craneales. En disfagia, nueve. Tengo Horner. Tengo el 5 de un solo lado. Tengo cerebelo de un solo lado. Y sensitivo contralateral. ¿Dónde ocurre ese síndrome alterno? De Wallenberg. Les dije. El de Wallenberg. Entonces, no es protuberancia vacilar, no. Es un infarto de la arteria cerebral posterior. Infarto lateral vulvar derecho. Porque tiene que ser el vulvo ipsi, ipsilateral, los pares craneales, derecho, 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 ataxia. Y contralateral, sensitivo. Es un infarto lateral vulvar derecho. Este es un Wallenberg. Ya tomen esta pregunta después para evaluarse cuando terminen de estudiar Wallenberg. La mayoría ha marcado un infarto de la cerebral posterior derecha. ¿Con qué se han confundido? Con la pica, les apuesto. Con la cerebelosa posterior inferior. Ah, ¿verdad? Este es cerebral. No tiene nada que ver. ¿Cómo en la cerebral posterior arriba del mesencefalo va a haber disfagia en el mesencefalo? ¿Cómo en el mesencefalo va a haber el tema de Horner? No, chicos. Ya, vulvar derecho. Bueno, ya está acabando el calvario. A ver acá. Paciente 72 acude a urgencia por una hemiparesia izquierda y alteración de la conciencia izquierda. Se le hacen a las 3 horas de la iniciada clínica un ataque normal. ¿Qué datos de los que figuran no te hacen pensar un cardioémbolo? O sea, ¿qué datos de acá te alejan de un cardioémbolo? A ver. Si se transforma hemorrágicamente, ustedes saben que los embólicos grandes pueden terminar en hemorrágicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, supongamos que de repente no lo tenías claro. Ya, dudabas. Pero fluctuante, chicos. El émbolo, les dije fluctuante. ¿Quién era fluctuante? El aterotrombo. ¿Correcto? El trombótico. Tú tienes que aferrarte a tu conocimiento. No, el doctor dijo fluctuante, ese es trombótico. No puede ser el émbolo, es pum, de golpe. Y así es tu clave. ¿Ya? Y bueno, ahí repasas que los cardioembólicos severos pueden volverse hemorrágicos. O sea, antecedente fibrilación va, antecedente afectación de las cerebrales medias van porque son las más grandes. En la resonancia se puede encontrar afectación frontoparietocortical porque va agarrado el segmento completo. ¿Ya? Porfa. Fluctuante, estrombótico. Veintiocho años sin antecedente que va a urgencia, por ahí me parece a derecha, afasia motora de 90 minutos, que tiene una glicemia de 132, coagulación normal y su TAC craneal sin hallazgos. Tengo una focalización importante, ¿no? Medio cuerpo y afasia. Ese es un NIS por lo menos moderado. Se puede ir hasta severo dependiendo de los hallazgos. Estoy en tiempo, 90 minutos, hora y media. ¿Qué le vas a dar? Fibrinólisis. Fibrinólisis. Ahí no hay nada que discutir. Tienes que dar fibrinólisis. ¿Por qué le vas a dar enoxa? Si estás en tiempo para fibrinolizar. ¿Ya? Agregación con aspirina no tiene lógica. El paciente está ahí muriendo su cerebro. Tienes que darle fibrinólisis. ¿Ya? La C, por favor. El tratamiento fibrinolítico, por bien dovenos, está indicado en pacientes con ictus que el tiempo de inicio del tratamiento ha demostrado ser eficaz las primeras tres horas. ¿No? Las primeras tres. Bien, en el MIR no te preguntan 4.5. Te preguntan 3. ¿Ya? Un episodio caracterizado por sensación epigástrica ascendente hacia el tórax. Seguido por dificultad para conectar con el entorno. Movimiento de masticación. Distonía de una sola mano y falta de respuesta de un minuto con amnesia poscrítica. ¿Qué será? Tengo, mira, un episodio de sensación epigástrica que asciende hacia el tórax. Algo en el estómago, es algo autonómico y luego no conecta, pierde el sensorio, sensorio, masticación, automatismo, automatismo. No, distonía de una sola mano, alteración de una sola mano, falta de respuesta y en un minuto y luego amnesia poscrítica. Eso es una parcial compleja. Está afectando la mano y luego está viendo la clínica de sensorio, automatismo. Eso lo acabamos de ver. ¿Cómo va a ser ausencia? A ver, en la ausencia vamos a tener distonía de mano. No, no es cierto. En la ausencia no hay distonía de mano. Ahí lo sacabas. No hay clínica motora. Parcial simple no porque hay pérdida de conciencia. ¿Y por qué no secundariamente generalizada? Porque no hay tónico clónico. No hay. Fármaco recomendarse en epilepsia mioclónica, les dije, valproato, porque es una generalizada. Muy bien. Y la mayoría de meningitis producidas tras un TEC o relacionados con infecciones parameningeas o torrinolaringológicas. ¿Se acuerdan? Las meningitis por TEC u otorrino, ¿qué era? Neumonía. Ay, pues, doctor, usted dijo aureus. No, chicos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Meningitis. ¿Qué es aureus? Absceso. Porfa, hay que leerlo bien. Yo les dije, el aureus es rarazo que haga meningitis. El que hace meningitis siempre es el neumococo. Así venga por un TEC. Les dije, porfa, ¿ya? Aureus no. Acá hay un error de lectura nada más, porque yo sé que saben. Pero acá dice meningitis, no dice absceso. Porfa, ¿ya? Muy bien. Y la última, o penúltima. ¿En un niño de 8 sano, la causa más frecuente de meningitis? No, esto sí hemos quedado. Un niño de 8, meningococo. No se olviden, ¿ya? Lo más frecuente es meningococo. No neumococo. Eso recuerden. En niños es meningococo. Esto sí es regalar clave. A influenza es en lactante. En niños es meningococo. Peor todavía si es previamente sano, ¿ah? Porque el neumococo suele dar asociado a neumonías, ¿ah? A neumonías. Y la última, 67. Cefalea y confusión, fiebre de hace dos semanas. Ahí ya tengo clave, ¿ah? No es neumococo. No es meningococo. Puede ser criptococo. Puede ser tuberculosis. ¿Ya? Tienes dos semanas de clínica. Ya hasta en cefalitis puede ser hepética. Por el tiempo ya descarté las dos bacterianas. En la exploración, rigidez de nuca, meningitis. Y parálisis del sexto. Tacranial muestra densidad en cisterna basal. ¿Quién inflamaba cisterna basal? Tebe. Tebe. Leococitos a predominio de linfocitos. Glucosa baja. Eso puede ser criptococo o Tebe. Ya te alejas del herpes, ¿no? Porque tienes ahí este glucosa baja. Te alejas del herpes. ¿Ya? Los que han marcado herpes, mal porque tienes la glucosa baja. No te va a bajar la glucosa. Error. Me queda Tebe y criptococo. Si no tengo paciente SIDA, no puedo marcar hongo. ¿Qué me queda? Tebe. Tebe. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ¿estamos bien? Solamente un repasito. Ah, falta todavía. ¿En cuánto se les he puesto? Allá, sorry, sorry. Ya un par más. Esta. No podían fallar. Qué bueno. Han fallado pocos. Qué bueno. Bueno, mujer joven que viene con problema sensitivo y dolor ocular, pérdida de agudeza visual. Eso era virtualmente esclerosis. Ahí no hay nada que discutir. Es clave directa. Ya les dije. Y en los tumores, los cráneos faringiomas, hay quiste y calcificación. Ahí no la fallaron. Gracias. 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 Gracias.